Será la tierra Serán los soles Mares y lunas Que ahí te añores Será el flamenco Que con más fuerza Te eché de menos Ahí a ti te añores Será Sevilla Será Triana Será Santiago Ay Granada Será mi sueño Por siempre tuyo Será la tierra Seca Y mojada Conozco esta tierra Conozco este cielo Que allí estaba solo Antes de conocerte Ahora Que he visto tu bandera Por las puertas de marmo De la gran ciudad Pero el amor No es una marcha Triunfa Sin un frío Y solitario Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya